El cine de barrio es una iniciativa comunitaria de carácter social y cultural que busca acercar el cine documental a los vecinos del barrio y a todas las personas interesadas en los temas americanistas, patrimoniales, de organización social y popular. Que la próxima generación es muy probable que no tengan, no tengan esto. ¿Por qué? Porque el plano regulador del área metropolitana nuevamente lo van a estudiar y se van a perder 200.000 hectáreas de riego agrícola. 200.000 hectáreas. El riesgo que tenemos para la alimentación saludable es terrible. Quisiera agradecer por sobre todas las cosas a los Nehuenes que me dieron el camino para poder llegar a esta comunidad. Sé que muchas veces cuando uno se cría... No, 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 no. Esta plaza nos dice mucho. Si usted ve en el monumento que tiene al frente el roto chileno, es una paradoja. Hoy día la mayoría de los que están aquí son los hermanos peruanos. Y este roto chileno simboliza parte de los desencuentros o de las guerras que tuvo Chile en el siglo XIX. Si están sucediendo cosas distintas, si hay gente que quiere cambiar este mundo, si hay gente que está trabajando y luchando por eso todos los días. Y eso no se ve. Entonces por eso mismo siento que más allá de ser un canal de información o un canal de comunicación, es como una ventanita para ver otras cosas. ¡Arostín, mirando! ¡Arostín, mirando! ¡Arostín, mirando! La explotación del yacimiento minero de la Dorante es inviable, ha sido inviable y será inviable para siempre. ¡Golante Montaerente! ¡Golante Montaerente! ¡Golante Montaerente! ¡Golante Montaerente! ¡Golante Montaerente! ¡Golante Montaerente!